¿Cómo están gente? Yo soy Frank Games y estamos en un nuevo gameplay de Sonic Advance 3 Y hoy es el turno de Tails y de Knuckles Una pareja que está ok No está ni bien ni mal, está ok Simplemente ok Pero sí, hoy es el turno de estos dos Del zorro inteligente Y de Knuckles Así que, a ver Puedo, pego puños Claro, porque estoy acompañado de Knuckles Y hago un tornado aquí extraño Y el ataque este Nada, que lanzo a Knuckles Así que ok Debo subir por aquí Por la otra A ver Pero Knuckles creo que conmigo planea Así que a lo mejor Me cambio a Knuckles después Porque Porque no sé qué tan difícil estará este nivel A ver si habrá mucho plataformeo Habrá muchas zonas de muerte Bueno Iremos viendo Este nivel Bastante extraño De los juguetes Que Uy, a ver, cuidado Que si no lo recuerdo mal Tampoco es que me agradara mucho este nivel Porque si es curiosa la ambientación Pero tampoco me mata Ni la música Ni Ni esta ambientación Pero bueno Tiene que haber Tiene que haber de todo Ok Checkpoint Vamos por acá Dije vamos Por acá no, por acá Por acá sí Por acá me gusta A ver Eh Bueno A ver Somos un zorro inteligente Y como zorro inteligente Digo que Aquí es el camino correcto ¿No? Yo soy muy inteligente Mira lo inteligente que soy Que miro hacia arriba Para ver que hay Y lo que hay es un pincho Unas púas Así que Me voy para acá ¿No? Ya me perdí El zorro inteligente Ya se perdió A ver Subo por aquí Ah ok Las pelotas esto ¿No? A ver Eh Acaba de pegar Así que Así que Si nos subimos A una de ellas Sería fantástico Ahí está Así que me subo a esta Y subimos Perfecto ¿Ves? El zorro inteligente Ataca de nuevo Ok Au Que te meto ¿Eh? Que te hago un torbellino A ver Estos ataques Vienen mejor Cuando tocas jefes ¿No? Pero Así en el nivel Pues No mucho la verdad Ok Es que no quiero morir aplastado Así que por eso voy lentito Knuckles Pensé que me moría Por arriba Y en realidad Me morí por el lado Knuckles Acompáñame Que me siento solo aquí Ok Eh Au Bueno Vayimos por aquí Mira un escudo Que nunca viene mal Y es una ¿Si puedo volar? A ver Subimos Vamos por aquí Dije Au En serio ¿En serio me suelta un Pincho de vez en cuando? Ok Eh Estoy yendo bien Knuckles Está muriendo Él si no está yendo bien Si yo voy mal Él va peor Eh Como que ya me perdí A ver Vamos a intentar ir Por abajo Creo que hay un camino Por aquí abajo Ok Subimos Vamos Tails Que te pesan las colas Vamos ¿Puedo hacer un spin dash? Sí Aquí Aquí mismo Ok Me manda para arriba Y mira un checkpoint Ajá ¿Puedo volar? A ver Tails Estoy aquí Probando Hace como que para volar Pero no termina de De hacer el vuelo Muy extraño Ok Invencibilidad Vamos a intentar Aprovecharla Cuidadito Ok Hay que subir Así que bueno Esperamos Perfecto Eh Me sube A ver Vamos aquí Que de vez en cuando Me sueltan un trampolín Pero un trampolín con pincho Porque son muy Muy graciosos Los del Sonic Advance Son muy funi Los chicos Con el diseño de nivel Que les encanta Les encanta Los pinchos Les encantan Las zonas de muerte Así De vacío A ver Ok Vamos por aquí Pero agárrate muchacho Agárrate 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 wey ¿Por qué no te agarras? Pinche cabrón Ok Agárrate Ahí está Damos una vueltita Damos otra vueltita ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia la derecha Eh Si Ok Checkpoint Y a ver ¿Cuánto quedará? No No sé No me termina de De agradar este nivel Ah Por lo menos Sunsack Hill Era bonita visualmente Ruta 99 El primer nivel No está mal Tiene Más o menos Zonas de velocidad Pero tampoco Me matan Me matan nivel Uy Hay un combo Muy bueno Ok Subimos por aquí Ok No sé Creo que en stack bands Eh Hay buenos niveles Pero tampoco Niveles que yo diga Buah Quiero volver a Quiero volver a jugar Esta zona No sé Eh Ok Están estos amigos Que los destruyo Y ellos Un poco a mí también Ok Eh no Bueno Me sirve Ok Vamos por aquí Y es larguito el nivel O sea Estoy haciéndolo Bastante mal Pero Me da la sensación Que es bastante larguito Ok ¿Por qué no vuelas Tails? Porque Hago eso ¿No? Hago un planeo Muy extraño No sé Yo voy a seguir Ok Por aquí Subimos Subimos Y Y Ahí está Y ok Nos subimos a El panda giratorio Definitivamente Para el acto 2 Voy a cambiar a Knuckles A ver si planea Y escala Y nos posemos De forma más rápida Este Esta zona Ok Pero bueno Acto 1 Completado Ok Knuckles 1 2 1 2 Ok Ya está bien Eh Bien Tails Me tira para arriba Y con Knuckles Eh Con Knuckles Pego un puñetazo Ahora Así para arriba Y Puedo planear De esta manera Ahora si Puedo planear Hago un movimiento Extraño Cuando le doy Hace este movimiento Primero Pero planeo Y puedo escalar Puedo escalar Claro Ahora este Contail Escalo Y no quería Ir para acá Ahí está La zona de Esa era la zona De Las esmeraldas La esmeralda De Del mundo Pero bueno Ya saben que Le meteré El código Para que me desbloquee Todo Y listo Así que bueno Espero que Ahora con el planeo De Knuckles Se pueda hacer Más sencilla La zona Y también El escalar Que viene Me parece que Vendrá bastante Bien Porque ahora Yo puedo hacer así Y voy para arriba Y no hay nada Hombre El intento El intento Estaba ahí Mira Justo Justo ahora Hay que ir para abajo Mira la casualidad Pero ahora No ¿Por qué? Wow 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 Se mareó tanto Knuckles Que el escudo Se le bajó Ok Vamos por aquí Mira Estos bichos Bueno Yo me dejo llevar ¿No? Me dejo llevar Y ya está Mira un puerco Un puerco Ahí sin más Ok También Lo que estoy viendo Por lo menos En esta zona Es que no me fío Ya que puedo escalar Bueno Pero no puedo romper Bueno Sí Sí puedo salir de ahí Venía diciendo Que Por lo menos Esta zona Tiene ¿Cómo lo digo? Muchos lugares Parecidos Es muy repetitiva Sientes que estás pasando Por el mismo lugar Y no Estás Realmente En otro sitio Pero Con la misma Mecánica Con las mismas Plataformas En los mismos lugares Y Lo mismo Que tienes que hacer Para Seguir avanzando Así que bien Voy a escalar por aquí A ver si De casualidad Estuviera aquí El acto 3 A lo mejor Aquí está el jefe Bueno Ok Aquí está el jefe Pero claro Necesito el acto 3 Que A ver Debe estar Por aquí A ver No Esto no Esto es Otro minijuego Deben ser A todos los enemigos Bueno Ya que estamos aquí Vamos a Ven Dije Vamos a Vencerlos A vencerlos Ok Eh Ahí están Tengo que acercarme Porque este puñetazo De Knuckles No es muy útil La verdad Ok Eh Por arriba Muere Puerquito Lo lamento Es lo que tengo que hacer Es mi deber Puerquito Ok Otro más Me faltan Dos Me falta Uno Que Tiene que estar aquí abajo Creo que no lo agarro Eh Au Creo que no lo consigo Aquí le tenía que dar Al botón Y subo por aquí Y subo por aquí Y no sé dónde está Así que no me dan nada ¿No? No lo conseguí Tiempo Pues no Ni las gracias Me dan Eh ¿Dónde está El acto 3? Mira Aquí hay una plataforma Aquí hay otra plataforma Pero aquí hay Un trampolín Pero eso es lo del jefe ¿No? Ah mira Aquí está Ok Bien Toy Kingdom Acto 3 Knuckles y Tails La pareja Que no está Ni bien ni mal Está ok Ay De verdad Me gustaría ver Más interacciones De De Knuckles y Tails En En futuros juegos O lo que haya Series Porque Puedo salir de aquí Por favor A ver un poco De Spinders No sé Porque en Sonic Frontiers Knuckles y Tails Tuvieron ahí Sus Pequeñas Interacciones También Ahí con el DLC Pero No sé Quiero A Sonic también A la saga Le hace falta Que creo que ya Poco a poco Lo van haciendo Que Los personajes Tengan sus momentos Que no solo sea Sonic y Tails Y No sé Poco más Y Shadow Por ahí Sino que Que vayan teniendo Más sus momentos Y Sí Ay mira El puerquito Cuando pierdo los anillos Se lleva Se los lleva Está bien Curioso A ver Cuidado A ver A ver Ahí está Que si eso Que quiero que los personajes De Sonic Tengan más Más protagonismo Y yo creo que A ver Puerquito Hijo de tu Hijo de tu madre Necesito anillos Pero sí Yo creo que Ahorita Ahorita Segal Sonic Team Le está dando Y les quiere dar Más protagonismo A los personajes Se ha visto Con los últimos juegos Sonic Frontier Sonic Superstars Que van siendo Jugables Y van teniendo Sus Sus Grandes momentos Sus Momentos Ahí donde brillan Así que bueno Yo feliz con eso Inclusive A ver Sube Inclusive No solo los juegos Sino también Con Sonic Prime Que a pesar de que No había mucha participación Realmente de los personajes Ni de las variantes Ya saben Lo que opino De la serie Pero sí La serie No solo A pesar de que No había mucha participación De los personajes Hubo su momento De que no solo era Sonic Sino también Sobre todo Nine Y un poco de Shadow Ahí Pero sí El gran protagonista Que fue Nine En Sonic Prime Estoy aquí concentrado Ahí está Subo Pero sí Repito En Sonic Prime Hubiera estado También bueno Que Los originales Hubieran tenido Un poco más De protagonismo Que al final Pues Casi no estuvieron Solo estuvieron Al inicio Y al final Pero bueno Que se le pude hacer No sé Yo les voy aquí Comentando mis cosas Mientras estoy En este nivel De juguetes Que Ay cuidado Que está curioso Pero tampoco Demasiado Tampoco demasiado No sé Ok Es que le digo Otra vez El panda este No sé A mí se me hace Un poco repetitivo La cosa Como que ya pasé Por aquí Pero en realidad No Y encima De este acto Como que está Más larguito Ok Por aquí Checkpoint Cuidadito Con los pinchos Cuidadito Con el Sabes que me voy Que se quede Con el dinero Yo Yo valoro Otras cosas No el dinero Yo Yo soy un hombre Humilde Que solo Solo quiere el amor El amor de ella Ok Por aquí Subimos Ahí está Y puñetazo Y perfecto Y wow Espectacular Hasta aquí Bueno Creo que ya terminamos Aquí no Checkpoint No Todavía falta Un poquito más Ok Subimos Es que Hay que dejarte Llevar también Un poco Porque Madre mía Los grandes Que Que son estos niveles Por lo menos Eso sí Hay muchas zonas Hacia donde ir Arriba Abajo Ok No sé Creo que voy Para abajo ¿Ves? Aquí hay una zona Y está este Amigo Que siempre me doy Con él Y ok Por aquí Ok Creo que en este caso Sí o sí Debo subir Y ya que tenemos A Knackers Pues escalamos ¿No? A ver Cuidadito Que están los pinchos Ok Subamos ¿De quién será Ese castillo del fondo? No sé Pero aquí tenemos A A Emer Bueno A Gemmer Porque ya no es Nuestro amigo Ya es Es controlado Por Eggman Y ahora lanza misiles Pero bueno No le damos tiempo A mostrar Sus nuevos ataques Porque bueno Son bosses Este boss Del acto 3 Es sencillito Y porque Cada vez que Aparece Gemmer En el acto 3 Es porque Desbloqueamos A otro personaje ¿No? Aquí va a aparecer Amy ¿No? Me imagino Knackers T Superaron El acto 3 Ahí están Y supongo que aquí Aparece Amy No pues no Estoy Estoy equivocado Totalmente ¿Era después del jefe? No Ya ni recuerdo Lo que pasó En el episodio anterior ¿Era después del jefe? ¿O Era aquí Que desbloqueamos A Knackers O sea Aquí después de Derrotar a Gemmer En el acto 3 Ok ¿Cómo? ¿Cómo llegaba Hasta el jefe? Antes llegué Y ahora Vamos a ver Cómo Cómo era la cosa Ok Creo que era Dándole aquí A ver Que ya se va A reiniciar Le doy Subo A la plataforma Esta Y me voy Al trampolín Y voy agarrando Los cohetes Estos Y aquí está ¿No? Este es el jefe Que me succiona Ok Vamos a por el amigo A por los amigos Bueno Sí La batalla Está igualada Un 2 contra 2 A pesar de que Gemmer está ahí Un poco Como que Ayuda Eggman ¿Qué me estás haciendo? Pero bueno Au Ok No ¿Que me muero aquí? No sé Sí Sí Me muero aquí Bueno Aproveché Para cambiarme a Tails Ya que Sus ataques Con Knackers Sí están bastante Interesantes También tenemos esto Que es como Lo de Sonic Así que Ahí están Y aquí creo que Lo más Difícil va a ser El que no me caiga Que no haga Que no haya Un ataque así Extraño ¿Le doy? No No le puedo dar Un ataque así Extraño Que me pueda Tirar de la plataforma Ok Le vamos dando Por aquí Cae Gemmer Cuidado Knackers Está muy bien Este ataque Que de hecho Lo voy a usar Ya Está bien Está bien Ok Cuidadito ¡No! Ok Ya Ya entendí Por eso Hay que mantener Distancia Una cierta distancia Con Con Gemmer Es que Me da risa El Knackers Ahí Todo Todo motivado Que va de una Ok Golpecito Golpecito Ahí está Ok A ver Mantengamos Cierta distancia Cuando Gemmer viene Soy imbécil Mantengamos cierta distancia Pero no tanta De hecho El jefe Está facilísimo Porque yo le voy dando Y El que ahora Se va a caer Es él Le voy dando Aquí de una Con el ataque este De Tails Y No sé Me quedo por aquí Agarro el anillo No importa Y listo Ahí está Se va a caer Se va a caer Que se cae Que se cae Eh No pasa nada Mejor me quedo Por aquí cerca Para no perder Mi anillito Ok Ya le falta poco No problemo No problemo Bueno Sin problema Gracias Knuckles Menos mal que el compañero Fuera agarrar los anillos Ok El anillo Eh No El anillo Que se va No te vayas amigo Anillo Pero por qué Que te hice Bueno A ver si se muere ya Todavía no Ok Cuidadito 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 Muere Muere Pero por qué te mareas ahora No te mareas Dale No te mareas Niño Que le faltaba al último Y Knuckles se muere ahí Si en realidad No es difícil Este jefe A ver No son Difíciles Los jefes De Si antes lo digo Los jefes De este Advance Pero Son lo suficientemente Complicados Para que te lleves Aunque sea Una muerte Una muerte Tonta Cae Así que bueno Cuidadito Creo que ya Le faltará uno O dos golpes Todavía le falta uno A ver Knuckles Me agarra el anillo Perfecto Y creo que lo que pasa Es que Antes le di mucho A este ataque Y por eso me Por eso me marie Por eso el Tails Se mareó Creo que Lo dejé presionado Mucho tiempo Y pasó lo que pasó Pero bueno Eggman Derrotado Así que Ay mira Como se agarra El Jemmer Pobrecito Pero bueno Terminamos Esta zona Ah tengo que Tengo que moverme A ver Knuckles Por favor Que cuidado Que todavía me puedo Morir aquí Con este saltito Más de uno Se habrá muerto Pero hoy no fui yo Bien Ahí estamos En el mundo De las buenas drogas Tails y Knuckles Derrotan al jefe Y bueno gente Como siempre Coméntenme Que les ha parecido Esta zona Yo solo espero Que se hayan entretenido Me despido Hasta pronto Los Los